Estoy a punto de serte infiel Vibra mi alma, tiembla mi piel Y me pregunto, ¿qué pasará? Si en este cuerpo hierve mi ser Estoy a punto de serte infiel Tu eterno olvido me tiene así Buscando alivio a mi existir Y un motivo para vivir Estoy a punto y no me arrepiento De estar sintiendo lo que estoy sintiendo Quiero sacarte de mi pensamiento Para vivir Estoy a punto y no me arrepiento De estar sintiendo lo que estoy sintiendo Quiero sacarte de mi pensamiento Para vivir Estoy a punto de serte infiel Tu eterno olvido me tiene así Buscando alivio a mi existir Y un motivo para vivir Estoy a punto y no me arrepiento Quiero sacarte de mi pensamiento De estar sintiendo lo que estoy sintiendo Estoy a punto y no me arrepiento Estoy a punto y no me arrepiento De estar sintiendo lo que estoy sintiendo Quiero olvidarme de aquel juramento Estoy a punto y no me arrepiento De amarte para siempre Estoy a punto y no me arrepiento 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 Gracias.